Bienvenidos a este nuevo video, hoy nos van a acompañar a diseñar nuestras camisetas de Colombia porque como estamos en modo Copa América, así que no tenemos las camisetas desafortunadamente así que como vamos a ganar esta copa este año, entonces obviamente ha tocado hacer la camisa no habíamos tenido tiempo de hacerla antes, así que hoy nos van a acompañar a hacerla así que ya tenemos nuestras pinturas, todo lo que vamos a hacer esperemos que todo nos quede perfectamente como está en mi cabeza y que nos queden libres ¿Qué vamos a hacer? Pintar a Colombia ¿Colombia va a ganar? Sí, sí, sí Entonces hacer las camisetas Los tres colores de la madera, los pinceles, esto para mezclar, lápiz como no tenía sacapuntas tocó con el cuchillo y pues no quedó nada mal Bueno, vamos a comenzar Lo primero que haremos es quitarle la etiqueta de esta camisa y después lo que hice fue medir más o menos por dónde le iban a quedar los dibujos de la camiseta pero preferí ponérsela para que quedaran un poco más exactos cogí el lápiz y empecé a trazar lo que estaba en mi cabeza que se supone que es el diseño de nuestras camisas Después de esto lo primero que hice fue abrir Procreate y comenzar a escribir lo que iba a llevar la camiseta como para tener una base una guía para no equivocarme a la hora de poner la pintura Aunque ya había escrito y trazado las líneas de referencia preferí colocar el iPad e irme guiando para hacer las letras ya con la pintura Aquí comencé a delinear las letras ya con pintura para después sacar el iPad y poner un cartón para que no se me fuera a manchar la camisa por detrás Vamos Alejo decidió pintar esa camisa ya se manchó la de él y esta camisa ya se manchó aquí y desafortunadamente se manchó aquí así que digamos que hacen parte del diseño de la camisa y bueno, así vamos Yo pensé que no me iban a quedar las líneas las líneas quedaron Finalmente se quedaron nuestras camisetas en algunas partes y nos faltó un poco de detalle y también faltó como darle brillo pero bueno, para el tiempo que teníamos siento que nos quedaron muy lindas y bueno, para el recuerdo cuando el domingo gane nuestra selección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!